Paula, mi hermana, las presento. Hola. Nos vimos en el parque. Sí. Él es Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿y hasta cuándo se van a quedar por aquí? Nos vamos mañana en la noche, ¿verdad? Right. ¿Y por qué se van tan pronto? Ahorita estamos hace 15 días viajando. Ya terminó. Bueno, pero acá donde lo ven, my friend se quiere quedar a vivir en este país. No, pero es que eso siempre pasa, porque todos ustedes se quieren quedar y uno se quiere ir para allá. ¿Y usted dónde es? De Bogotá. Sí, sino que me conocí con Artur en todo este parche y nos juntamos, acá andamos. Allá viene lo más lindo de esta casa, el encargado de hacer el almuerzo hoy. ¿Qué hay hoy? ¿Fríjolos con todo? Con todo. No, es que toca preparar el estómago. Bueno, qué delicia. Yo tengo antojo de fríjoles desde ayer. Muy bien, qué rico. Gracias. Ustedes vayan a conocer la finca que yo me quedo adelantando el almuerzo. Ay, gracias. Bueno, ¿qué? Vamos. Vamos, de una. Vamos. Adiós. Adiós. ¡Mmm!